Continúan los trabajos de mantenimiento en la línea Belgrano Sur, en los talleres de infraestructura, se lleva a cabo la construcción de rampas, que serán emplazadas en las estaciones donde prestan servicio las formaciones al ERSE. Las rampas facilitarán el acceso a las estaciones de las personas con movilidad reducida. Felicitaciones Unión Ferroviaria, un 6 de octubre, hace exactamente 100 años, un grupo de trabajadores ferroviarios pusieron en marcha el sueño de un sindicato propio para defender sus derechos e identificarse colectivamente. Se organizaron y fundaron la Unión Ferroviaria. Ya se puede conseguir pasajes para viajar en tren de larga distancia en noviembre. Los destinos son, Rosario, Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca, Mar del Plata, Pinamar, Bragado, Pehuajó, Rufino, Justo Darac y Junín. Trenes Argentinos Infraestructura informa que se inició el mecanizado de vía en la obra de la renovación del ingreso de trenes a retiro. El mismo consiste en el uso de máquinas llamadas bateadoras que alinean las vías en altura y curvatura. De esta forma, los trenes se mantienen en equilibrio, sin saltos ni vibraciones, y son más seguros para la operación a mayores velocidades. Tapiales, avanza la renovación de vías en la línea Belgrano Sur. Se realizaron tareas nocturnas de sanjeo en vía central para desagües. El nuevo paso bajo nivel de la calle Levenson, en Moreno, va a mejorar la calidad de viaje de más de 12.500 pasajeros de la línea Sarmiento, que contarán con más seguridad, mejores frecuencias y tiempos de viaje. Además, los vecinos van a ganar conectividad y en protección para cruzar las vías del ferrocarril. Cada vez falta menos para que la estación Constitución tenga nuevos techos y que los 200.000 pasajeros que la utilizan todos los días puedan esperar el tren más cómodos, seguros y con mayor luz natural. Gracias a estas obras se verán beneficiados los servicios de la línea roca y de larga distancia. Trenes Argentinos informa que participó de la décima edición de la Bienal Argentina de Fotografía Documental, organizada por la Fundación Infoto, que busca promover la fotografía desde la diversidad, las problemáticas de género y la defensa de los derechos humanos y ambientales. Esta es la primera vez que se llevó a cabo en esta actividad, un taller itinerante en el coche del tren del taller La Estrella del Norte, que partió desde Retiro hasta la provincia de Tucumán. El mismo fue dictado por Federico Stoll y Saraguayra. A fin de llevar a cabo las obras de renovación de vías del Belgrano Cargas, se tienen los vagones alistados con piedra balasto. Los mismos están en la playa ferroviaria Joaquín B. González en la provincia de Salta. Merlo, continúan los trabajos de mantenimiento en la línea Belgrano Sur. En esta oportunidad, se realizaron tareas de soldadura aluminotérmica en las cercanías de la Estación Libertad. En la estación Mariano a costa de la línea Sarmiento, se está llevando adelante la construcción del nuevo hall central con dependencias y boletería a estrenar, obras que se suman a la renovación integral de los andenes, y los ingresos con rampas de acceso para personas con movilidad reducida, entre otras. El Museo Ferroviario de Santa Fe está muy deteriorado. El edificio es del Estado Nacional y está en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Pese al visible deterioro, el Museo Ferroviario que allí funciona abre al público todos los miércoles de 9 a 12 y sábados de 9 a 13 horas. En su interior hay réplicas de máquinas y vagones, fotografías históricas, objetos, carteles, herramientas, partes de los ferrocarriles que hicieron historia en Santa Fe. Un grupo de vecinos de la ciudad formó una comisión de amigos del Museo Ferroviario Regional Santa Fe y redactó una carta de intención. En dicha carta se comprometen a iniciar las gestiones para obtener los fondos necesarios y poner en valor el histórico edificio de San Luis al 2.900. Quieren hacerlo en cooperación con la actual gestión del museo, reforzando relaciones, para firmar convenios a corto plazo y obtener el compromiso gubernamental y de otros organismos e instituciones, como también del sector privado, a fin de alcanzar la puesta en valor y recuperación. El tren rápido Buenos Aires-Rosario comenzaría a operar a fin de año. El nuevo servicio tendría dos paradas intermedias y completaría el trayecto a retiro en cinco horas. Para diciembre vamos a tener noticias, dijo el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. Lo primero que hicimos fue recuperar la infraestructura ferroviaria. Tuvimos que esperar que finalice la concesión del nuevo central argentino. Nos anticipamos un año y eso nos permitió hacer obras y empezar a probar servicios como el expreso a bajar los tiempos para cubrir el trayecto entre Rosario y Capital Federal, que de ocho horas veinte minutos pasó a seis horas y media. Estamos trabajando para que a fin de año las cosas puedan ser distintas, subrayó. Trabajadores del área de transporte e infraestructura de la línea Belgrano Sur, participaron de una capacitación sobre el uso del desfibrilador externo automático y la reanimación cardiopulmonar. Estas jornadas tienen el objetivo de otorgar al personal el conocimiento necesario para actuar ante cualquier emergencia, haciendo del espacio laboral un lugar seguro. Trenes Argentinos Infraestructura lanzó una consulta pública acerca del proyecto de modernización del transporte de pasajeros en la línea Mitre. El plan de obras incluye estudios ambientales de renovación de estaciones e infraestructura de vía, trabajos de electrificación y señalamiento para mejorar la seguridad, la comodidad y la calidad de viaje. Para responder la consulta se debe ingresar a A paso firme avanza la decisión de brindar un servicio de ferrocarril entre la ciudad de Viedma y Bahía Blanca. Así lo confirmó el titular del tren patagónico, Daniel García. El directivo informó que esta semana estuvo avanzando en la firma de un posible convenio con Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Asociación Económica de Río Negro, de cara a lo que se viene. También informó que están a la espera de una autorización de ferrocarriles argentinos para ingresar con una máquina y con peso constatar el real estado de las vías. Asimismo, confirmó que se está tomando personal para dar respuesta a la demanda que tendrá el servicio, sobre todo en verano. El Consejo de Rosario busca impulsar la instalación de un tren a vapor que recorrería el tramo Rosario-Pérez, con fines turísticos. Según el texto elevado por los ediles Miguel Tesandori y Valerias Sparts, el proyecto tendría una parada inicial ubicada sobre Oroño y el río, finalizando el trayecto en los talleres de la ciudad de Pérez. De momento, los concejales detrás de la medida solicitaron un estudio de factibilidad para la creación del tren turístico a vapor, viajando por la historia ferroviaria. Además de las dos paradas principales, contaría con una serie de paradas intermedias temáticas. Por caso, estarán la estación Rosario-Norte, con la propuesta de realizar un recorrido por barrio Pichincha, el cruce al Verdi y el parque Scalabrini-Ortiz con un paseo por el barrio inglés de Battencotas y Morrison Building, y una visita guiada por los talleres de Pérez. Los trenes a Mar del Plata contarán desde el verano próximo con bandejas automovileras para que los pasajeros puedan cargar sus autos en su viaje a la costa atlántica. Así lo adelantó el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, quien también señaló que se planea inaugurar un servicio a Mendoza en el primer semestre del año próximo. Recuperamos cuatro vagones automovileros y los pusimos en condiciones. Estamos haciendo ahora las pruebas de velocidad de circulación y tuvimos que adaptar el sistema de frenado. Seguramente en el verano los que viajen en tren o los que quieran enviar su vehículo a Mar del Plata lo podrán hacer a través de las vías. Señaló. Una mala maniobra de un maquinista en la estación Merlo del tren Sarmiento, provocó destrozos en la estación y arduos trabajos para intentar volver a colocar la formación en la línea. El maquinista estaba maniobrando y colisionó cuando estaba retrocediendo con la formación. El tren fue peritado y se determinó que no había un problema técnico. Después de participar en la Feria Internacional de Turismo, la trochita vuelve a seguir prestando servicio en Río Negro, esta vez subiendo por sus propios medios al carretón que la llevaría de regreso a la Patagonia. La Asociación Amigos del Ferrocarril Provincial, nos brinda imágenes acerca de los avances en las obras de la extensión del tren universitario de La Plata, en el recorrido desde el apeadero policlínico 1 y 72, última parada del recorrido actual hasta 22 y 72. Se pueden observar como novedades la instalación de cerco perimetral, avances en la construcción de apeaderos, instalación de cañerías para tendido eléctrico de señales, laberintos en pasos a nivel, y nuevos cambios de vía. No, it's cap, I ain't play no games, I just do this fact and I don't feel no shame, it's a mood you lack, I go crazy, nah, bitch, I ain't lazy, track after track, I work on this shit daily, pass me the jack, right as fuel, got me hazy, about to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death, to be a legend instead, of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be left, I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Feel, 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 feel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.